Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Abrele esos labios yo le encontré la clave Si tocas la puerta yo ya tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé, dije, anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios ¿Cómo tú te pones cuando mi lengua te destruyó nada de pom? Pom, 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 te loca que hoy te toca De vivir el pasado que estamos presentes Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote Imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez This is how we do it This is how we do it With the new player skills sound Toma, toma The new player skills sound This is how we do it With the new player skills sound Toma, toma The new player skills sound Un besito, dos besitos Tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos Tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez ¡Suscríbete!